Colombia y el mundo los conocen son experiencia conocimiento y sabiduría para mi la experiencia en todo es básica es de peso, es absoluta es determinante ahora, si esa juventud ese ímpetu, esa entrega del juvenil la acompaña de la experiencia de la veteranía, hermano, ahí tenemos otra cosa uno no está en contra de la renovación no uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar en el envigado puedo jugar con unos pelados porque esa es la misión del envigado formar jugadores para vender desde Bogotá y Cali Rafael Villegas el líder y Marino Millán frente a frente frente a frente frente a frente dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta estamos sonando saludo muy cordial a todos los oyentes de frente a frente esta nuestra cita diaria con Marino Millán después de las doce del día vamos hasta la una de la tarde para hablar de fútbol para hablar de deportes y de noticias en general un verdadero placer estar con todos ustedes a través de M3 Producciones M3 Estéreo la alternativa a través de ColombiaSport.net el deporte de Colombia en la red saludamos a todas las emisoras que tienen nuestro sonido saludamos también a quienes llegarán luego al podcast de ColombiaSport.net y al podcast de MarinoMillán.com.com a quienes nos siguen a través del YouTube ahí en el YouTube somos frente a frente frente a frente en el YouTube un placer estar con todos ustedes bueno noticias varias como siempre hay varias noticias creo que la noticia más importante del momento es que Colombia acaba de asegurar seis cupos más a Juegos Olímpicos de acuerdo a la clasificación de las asociaciones de boxeo Colombia va a tener a Ingrid Valencia Jueger Martínez Jorge Luis Vivas Cristian Salcedo Seiber Avila y Jenny Arias en los Juegos Olímpicos de Tokio con esto ya subimos a 44 deportistas olímpicos para la olimpiada que se va a realizar en Tokio en el campo internacional la noticia más importante a esta hora en el fútbol es que el Paris Saint Germain ha indicado que no prestará sus jugadores para los Juegos Olímpicos de Tokio a las selecciones que así tengan a bien llamar sus jugadores comenzando por la selección francesa eso quiere decir que ni Mbappé ni Dalba ni Calimuendo van a estar con la selección francesa por determinación del Paris Saint Germain hay un lío con el tema de Neymar Neymar está discutiendo su contrato hasta el año 2025 y una de las cláusulas de Neymar es que debe venir a Copa América si es que se hace Copa América en Colombia y Argentina o y perdón y también ir a los Juegos Olímpicos de Tokio que es bien interesante lo que va a pasar aquí por otro lado pues hoy tenemos Copa Libertadores de América mañana vamos a tener el partido de el América frente a el conjunto de Atlético Mineiro en el Romelio Martínez pero hoy vamos a tener en Río Janeiro Fluminense frente a Santa Fe a las 7 Junior con River en el Romelio también a las 7 de la noche y vamos a tener al Atlético Nacional a las 9 de la noche jugando con el Nacional Uruguayo en Pereira Don Marino ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Pues bien líder bien bien aunque pues hombre con una noticia un poquitico maluquita como decimos por acá por el Valle del Cauca por aquí me dice el amigo William Valencia Don Marino no sé si usted conoció a la esposa de Julio Falcioni acaba de fallecer en Buenos Aires Doña Ada correcto sí la recuerdo pobre Julio ¿cómo estará? Terrible imagínate primero ese problema de cáncer que tuvo que manejar Falcioni después del coronavirus después del coronavirus y ahora fallece Doña Ada su esposa que vida tan dura esta no líder por eso hoy en día le tengo más miedo a vivir que a morir durísimo durísimo para para Julio Falcioni para toda la gente pues que está perdiendo a sus seres queridos por una u otra circunstancia qué vaina tan berraca como decimos los colombianos qué vaina tan berraca cuánto lo lamento a ver si por ahí Castro nos confirma la información para enviarle nuestra voz de condolencia a Julio muy duro muy duro muy duro muy duro porque como lo he dicho siempre el hombre es como un árbol ¿no? que va perdiendo los frutos sus hojas sus ramas hasta de que hay el tallo solito y luego el tallo se va al piso tenaz tenaz lo de Julio Falcioni te digo que he recibido un fuerte impacto no por ser amigo de ella la conocí simplemente así de presentación sino porque me pongo los zapatos de él caramba tantas seguidas tantas seguidas aquí me dice aquí me dice Castro que el tema es de COVID y que por eso Falcioni lleva casi un mes sin dirigir a Independiente pero estoy confirmando la información vamos a confirmarla sí vamos a confirmarla aunque por aquí mi amigo William Valencia me dice que es una información de TIC Sports es lo que me dice William a quien le agradezco pero todo hay que confirmarlo ¿no? todo hoy y siempre Marín siempre le agradezco mucho a William su colaboración bueno señor bueno ¿cómo es el asunto? que en Barranquilla se pone ahora un plantón en el Romelio para que no haya fútbol en el Metropolitano ¿cómo es? la verdad no tengo la información pero no me sorprende no tengo la información pero no me sorprende lo voy a lo voy a buscar ahora porque porque bueno hoy tenemos fútbol ¿no? anoche anoche empató anoche empató sin goles el deporte es Tolima sí correcto y el Tolima está el Tolima quedó prácticamente que afuera ¿ya? porque con ese empate mire la cuestión es así después de cuatro partidos en Copa Sudamericana Tolima suma tres puntos tiene dos fechas estamos a dos fechas de la final del grupo Emelec el líder con siete puntos Bragantino es segundo con seis ah Emelec de Ecuador sí porque mucha gente pues dice no Emelec de Ecuador algo bueno tienen que estar haciendo en Ecuador Emelec el líder con siete puntos Bragantino es segundo con seis y Talleres es tercero con cinco el equipo fijaos tiene que ganar las dos fechas que le quedan y esperar que Emelec no gane la última fecha y que Talleres no sume los seis puntos que quedan por lo que tiene las mínimas posibilidades de clasificar en ese grupo hermano cuando uno comienza hoy tenemos nada menos hoy tenemos nada más y nada menos que Junior River sí señor a las siete de la noche en Barranquilla en Quilla en La Aderosa y resulta que pues han programado para este mediodía tremendo plantón con el fin de impedir que se juegue el partido le voy a decir esto vamos a buscar si es verdad ya todo hay que reconfirmarlo y confirmarlo pues como hay tanto terrorismo también de redes sociales ¿qué me dices? perdón le voy a decir esto que lo tengo de muy buena fuente de muy buena fuente esta semana y particularmente esta fecha de Copa Libertadores y la fecha del fútbol colombiano aunque el fútbol colombiano no tiene fecha este fin de semana todavía estamos en el rollo ese de Deportivo Cali frente al Deporte Estoliva pero la fecha de Copa Libertadores de América que hay que jugar entre hoy y mañana es clave es el punto de quiebre para el tema de la Copa América si no se puede hacer la fecha de Libertadores en el día de hoy y en el día de mañana prácticamente que le estamos diciendo adiós a la Copa América lo tengo de muy buena fuente si es que estamos ante o frente un huevo de doble yema una yema se llama pandemia y la otra yema se llama orden público porque si el presidente vino ha hecho unos acuerdos uno muy importante que es la gratuidad para estratos 1, 2 y 3 en materia de estudios en materia de matrículas y tal entonces Carrasquilla es un mentiroso la que sinvergüenza ese mentiroso hace unas 3 o 4 semanas nos dijo que nos quedaba platica para 6 semanas hay una alcancía en la caja chica de la presidencia de la república entonces como el presidente viene a ofrecer gratuidad para los estratos 1, 2 y 3 qué horror por eso dicen que más fácil se cae un mentiroso que un cojo bueno te decía entonces aquí el huevo es de doble yema viejo aquí el problema es la COVID-19 que no se ha ido antes de enverraquecida y otro el tema de de orden público entre otras cosas te quiero decir ah quise quise olvidarme estaba haciéndome aquí una especie de terapia para no acordarme porque tuve una indignación terrible viejo terrible terrible a las 5 de la mañana pongo la televisión para ver las primeras noticias del día y me encuentro con que unos unas tractomulas no sé si 5 6 7 8 9 o 10 que hacían entre Cali y Buga el recorrido o iban para para Bogotá pero el asunto pasa por ahí por el lado de Buga fueron detenidas obligaron sus conductores a descender pincharon sus llantas se llevaron dos cabezotes de esas tractomulas se las robaron hermano y eso va lleno de medicamentos esas tractomulas estaban llenas de medicamentos que necesita la gente que está en cuidados intensivos por la COVID-19 otros por problemas renales otros por ese problema por el otro viejo no hay derecho pues no hay derecho no hay derecho que tiene que ver eso con el paro bendito Dios que tiene que ver eso con una reivindicación social hola que obstaculicen el paso de unas tractomulas que llevan medicamentos para gente que se está muriendo eso no es de izquierda no es de derecha no es de revolucionario no es de comunistas no es de guerrillero no es de paramilitares no es de comemierdas hombre perdóname el término pero cómo vamos a hacer una cosa de esas hola estamos en un país puede ser un país que defiende la vida perdóneme pues discúlpeme que sea tan tan severo pero te digo que me indispuse tú sabes lo que es uno familiar de alguien que esté en cuidados intensivos pendientes de unos medicamentos que es que vienen en camino hola que van a ser distribuidos en tres o cuatro ciudades y resulta que salen unos desgraciados unos bellacos hola a obstaculizar el paso de esa caravana ¿no? y entonces a asaltar a pinchar las tractomulas y que no pasen los medicamentos hombre ahora después me digo también también me digo por otro lado pero ¿cómo vas a mandar en este momento esas tractomulas hacia ya corredores humanitarios con miembros de la Cruz Roja y de la Defensa Civil mande eso ahí sí mándelo con el ejército papá no sé si estoy exagerado en cualquiera de los puntos de vista pero hermano tiene más autoridad un bombero que la Cruz Roja y la Defensa Civil ¿qué hacen ahí la Cruz Roja y la Defensa Civil? esa caravana hay que mandarla de todas formas escoltada por el momento que estamos viviendo no debería ser así no sé si me equivoco líder a ver qué lectura le das tú a eso pues sí no eso es gravísimo totalmente grave pero pues hermano uno es decir ante eso uno queda en la impotencia total pero total porque es que son cosas como tan como tan lógicas Marino que no vale la pena ni discutirlas ¿sí o no? no vale ni la pena discutirlas pero eso es lo que está pasando eso es lo que está pasando lamentablemente es como esto también estoy en la averiguación estoy en la averiguación pero resulta que la confederación suramericana de fútbol con Mebol consiguió un lote de vacunas Sinovac por parte del gobierno líder perdón la interrupción líder pero aquí me envía Marisol una publicación del heraldo de Barranquilla dice el alcalde Jaime Pumarejo dice que partido Junior River tiene las garantías para jugarse en Barranquilla eso dice el hombre esperemos a ver bueno siga usted con el lote de las vacunas de Conmebol la Conmebol es una información que también tengo de buena fuente la Conmebol consiguió unas vacunas para los futbolistas y para toda la familia del fútbol jugadores de Copa Libertadores jugadores de Suramericana Copa América diferentes federaciones el lote de vacunas entregado por aporte del gobierno chino y gestión de la Conmebol y de la Federación Uruguaya de Fútbol pues ya están en América y ya se están repartiendo y ya hay equipos que por ejemplo los que pasaron por Paraguay últimamente como el caso de Santa Fe de Equidad de Atlético Nacional fueron vacunados en la sección del Paraguay y así otros pero la información que tengo que estoy confirmando la estoy confirmando es que el lote de vacunas de Colombia o sea el que le corresponde a Colombia a Colombia le corresponden algo así como 2.500 dosis de vacunas de Sinovac de la Conmebol no han podido ingresar al país por un trámite burocrático en el Ministerio de Salud ese es otro de los problemitas que mantenemos latentes la tramitomanía no tramitología porque no es estudio de nada la tramitomanía que tenemos en este país por el amor de Dios ¿qué tal es? un lote de vacunas esas vacunas esas vacunas deben ser aplicadas a los jugadores del fútbol profesional en Colombia y a los jugadores de la A y a los jugadores de la B y a los jugadores y a toda la gente de la familia del fútbol cuando pregunté esta mañana cómo iba ese proceso esa fue la respuesta me dijeron no ¿cómo le parece que las vacunas no han podido ingresar al país por un trámite ante el Ministerio de Salud? el argumento del Ministerio de Salud es que esas vacunas tienen que ser aplicadas por una IPS o una EPS que se tiene que ser cargo del tema y hasta el momento no hay luz verde para eso sí pero pues te digo te digo líder te digo te digo líder que ya me anda repugnando el tema seguro viejo seguro peor cuando yo miro peor cuando perdóname líder peor cuando salen a darme cifras cifras del DANE de los índices de pobreza de los índices de desempleo cabrones era que esperábamos estar solventes en medio de una pandemia y con un problema social tan agudo como el que tenemos cuando la gente no puede desplazarse la gente no puede trabajar la gente no puede producir es que está paralizada la máquina productora de este país por el amor de Dios irán a sacarme cifras del incremento de pobreza hombre hombre por el amor de Dios no ser insensato sola que necesidad de estar publicándole a uno que se ha incrementado pues en estos días las cifras de desempleo y que esperábamos tener empleo ¿no? por montones en medio de una pandemia y ahora con semejante problema social que tenemos sola ¿ah? ¿o qué? es que tenemos una infección sobre otra infección tenemos una pandemia sobre otra pandemia tenemos inclusive en este momento el temor de señalar cuál de las dos pandemias es más peligrosa ahora vienen a decirme pues de cifras de desempleo de cifras de empobrecimiento no, no, no por el amor de Dios yo te digo pues yo te digo uy que aguante que aguante que aguante se puede uno preguntar a veces como Dios mío bendito como dice mucha gente ¿yo qué he hecho para estar pagando tanta cosa? ¿qué ha hecho este país para estar pagando tanta cosa? es fácil ¿no? elegir mal así de sencillo o no líder sí te iba a decir que en este tema de las vacunas ¿ya? yo sí quisiera conocer cuál ha sido la posición de la Federación Colombiana de Fútbol en torno a esto y quiero conocer cuál es la posición de la Asociación Colombiana de Fútbolistas Profesionales en torno a esto y cuál es la posición del Ministerio del Deporte en torno a esto porque yo fui el primer sorprendido te cuento el primer sorprendido de eso fui yo ¿cómo así? sí, claro entonces me parece pues que que sí que hay temas más mediáticos que hay temas más urgentes tal pero pues no tendría carta digo no tendría carta de presentación ¿no? que la información que tengo se corrobore que no han sido posibles traer las vacunas a Colombia por un trámite burocrático burocrático ¿no? a través del Ministerio de Salud de Colombia bueno esperemos a ver pues si se cumplen con con los trámites y ojalá cuando se termine la tramitomanía no se vencide de las vacunas ¿cierto? o no no lo dejen por ahí intemperie y que luego pues se malogren es que ya uno puede es decir todo lo que se te venga a la cabeza puede ser aquí ya no hay imposibles aquí todo es posible entonces por acá me dice alguien que no me extrañe por las tractomulas con los medicamentos que estamos en paro a ver vamos a ordenar esta vaina a ordenarla no soy el más conocedor pero tengo idea la mayor exposición de inconformidad de un pueblo se llama mediante un paro ¿qué es un paro? un cese de actividades eso es un paro un cese de actividades un paro no es ir torpedear el paso de unas tractomulas romperle puertas botar medicamentos intimidar a los conductores eso no es un paro pongámonos de acuerdo un paro es un cese de actividades y eso no es un paro y eso lo conozco desde mis épocas de sindicalista que fui pertenecía a la CSTC a FEDETAP etcétera etcétera al sindicato de la industria y el caucho etcétera etcétera entonces un paro es un cese de actividades cuando se hace verdaderamente un paro que es un cese de actividades no hay necesidad de bloquear absolutamente nada porque todo queda automáticamente bloqueado desde la casa que hubiera sido lo ideal porque hubiera sido pues una especie de aislamiento de todos que hubiera servido inclusive para el tema de la coronavirus o del coronavirus hubiera servido ¿cierto? entonces un cese de actividades no hay necesidad de detener los carrotanques o las cisternas esas o como se llame de la gasolina porque simplemente nadie iría a comprar gasolina los bomberos de la gasolina no trabajarían porque están en paro entonces no habría necesidad los transportadores ¿no? no habría que tapar las vías de ingreso a una ciudad para que no entre alimentos porque simplemente los transportadores también pararían entonces no hay quien transporte y los campesinos tampoco perderían porque entonces no sembrarían o no arrancarían o no cosecharían como se llame no evitaríamos todo esto entonces eso es auténticamente un paro un cese de actividades después hay un derecho que es marchar que es la protesta que si se hace pacíficamente pues se cumple con el requisito que dice la democracia es otra expresión pero ya meterle candela a los buses cobrarle peajes a los vehículos a los vehículos que transitan eso no tiene que ver ni con el paro ni con la marcha ¿no? romper las puertas los ventanales las vidrieras de un almacén para saquearlo eso no tiene eso no tiene el concepto de paro ni de protesta vamos a poner de acuerdo en esa parte en esa parte ahora hay que decirlo también pues hombre hay unas protestas o las protestas son todas muy justas por ejemplo el tema de la clase obrera yo recuerdo perfectamente la clase obrera tenía unas reivindicaciones muy importantes hasta hace ya varios años pues tenía sus primas sus exantías tenía sus vacaciones remuneradas tenía sus recargos nocturnos tenía sus dominicales triples sus festivos triples cuando los trabajaban no recuerdo el nombre ni me acuerdo ahora cuál es el nombre de un bellaco que le quitó todos esos derechos a la clase trabajadora de usonas extras de sus recargos nocturnos etcétera etcétera con la venia de las centrales de trabajadores por eso cuando me hablan de Raquel Mercado de Tulio Cuevas en paz descanse no sé si los dos por lo menos Raquel Mercado fueron vendiobreros enoje se enoje fueron vendiobreros por ahí empezaron a entregar los derechos de los trabajadores y luego algún bellaco se aprovechó de todo eso para quitar todas las garantías que tenía un trabajador en Colombia hay una cantidad de protestas que están ahí represadas y que ahora la gente pues la saca a relucir cierto pero no confundamos lo que es un paro y una marcha como el trabajador tiene derecho a su huelga también en una negociación de pliego de peticiones de las cuales participen muchas veces en las etapas de arreglo directo de conciliación de prehuelga y de huelga la huelga es un derecho correcto entonces hay cosas a las que tenemos derecho por eso hablo y he sido muy puntual hay derechos deberes y delitos y delitos porque para mí pues detener esa caravana de remolques que llevaba unos medicamentos eso no tiene nada que ver ni con una marcha ni con un paro ni es un hecho reivindicativo para el pueblo que está reclamando lo justo eso es muy aparte me parece a mí no se lide no si por eso te digo es que hay cosas que suenan totalmente lógicas totalmente lógicas entonces allí que puede uno entrar a discutir pero eso no se cumple eso no se cumple ahora vamos a cumplir todos así como el gobierno tiene que cumplir estrictamente con lo que con lo que se compromete porque no es con lo que con lo que promete las promesas son antes de elecciones lo que ya se asume como gobernante son compromisos entonces no hablemos de que cumplir con lo que se promete sino con lo que se compromete si el gobierno está obligado a cumplir con lo que se compromete pues también la otra parte tiene que cumplir igualmente con lo que se compromete ya te invito a la pausa líder le tengo una información antes de que vaya a la pausa para que con Marisol comencemos a trabajarla noticia que me manda información que me manda Andrés Castro los juegos Panamericanos Junior de Cali 2021 serían aplazados dos meses y lo del ciclismo también quedó ya no se harían en septiembre sino en noviembre y en la noche habrá una reunión en la UCI para saber si la parada de la Copa Mundo de Pista en Cali programada para mayo se aplaza y si la Copa Mundo de BMX en Bogotá programada para finales de mayo también cambia de fecha lo aplazado es el Campeonato Nacional de Pista porque la otra Copa está para el mes de junio la de Naciones ¿ya? ahora si se aplazan los Panamericanos si se aplazan los Panamericanos se aplaza también la Copa bueno si no no hay para nada mejor dicho no hay cara para nada ni para lo uno ni para lo otro aquí estamos como ¿cómo llaman el ciclista? Fausto más nada más nada pausa y regresamos líder ¿te parece? me parece la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente con un café café del bueno con un café café del bueno Colombia se despierta y se toma un tinto que rico es un ratito con un tinto el mundo es muy distinto con un tinto ¡ay la roja! tomémonos un tinto y abrázame tomar un café trinto 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 mi culo en pleno que pide trinto baila que baila que me lamento bain bain tomémonos un tinto seamos amigos café águila roja águila roja águila roja y la muerte pasiones condenadas otra obra literaria de marino millán solicítela con sus datos personales al correo electrónico m3producciones2012 arroba gmail punto com desde cualquier ciudad del país pasiones condenadas la novela del año miles y miles y miles y miles de personas han solucionado su problema de dinero con credinomina escuchen nomás soy pensionado tenía un problema y estaba reportado en data crédito nadie me prestaba me recomendaron credinomina y ellos me ayudaron sin problema y no me cobraron por la asesoría gracias a credinomina ¿y usted qué espera? info 882-9242 credinomina Johnny en tu primer día de trabajo demuestra de lo que eres capaz tú puedes hermanita sacarás 10 en ese examen tú puedes estos mensajes y todos los que cada mañana cada día todos los días nos llenan de energía y vitalidad diaria son patrocinados por Tarrito Rojo que con su fórmula única de JGB lleva más de 90 años al lado de las familias colombianas para que siempre puedan decir tú puedes este producto es un suplemento dietario no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada si deseas un entrenamiento deportivo especializado puedes hacerlo con StarFit.com Run-In Funcional TRX y mucho más StarFit.com entrenamiento preventivo sobre lesiones deportivas estamos contigo trabajamos por tus metas propietario y entrenador estivo y moscoso info 311 727 8938 síguenos en redes sociales como arroba StarFit.com o en arroba estivo y moscosos StarFit.com tu salud es nuestra prioridad Escuela de Fútbol Sao Paulo Cali ven entrena con nosotros y aprende jugando recibimos niños y niñas desde cinco hasta los diecisiete años estamos ubicados en el polideportivo Bloques del Limonar carrera sesenta y cinco B con calle quince info tres cero cuatro cinco veintiuno sesenta y uno catorce Sao Paulo Cali formando campeones fiesta decoración la hora loca Piñatería Don Roque para tu celebración fiesta de niños fiesta empresarial y cualquier tipo de ocasión Piñatería Don Roque lo tiene todo carrera octava número trece ciento tres y carrera novena trece ciento veintiuno segundo piso info ocho ochenta y cuatro trece ochenta y cinco ocho ochenta y cinco diecisiete noventa y tres Piñatería Don Roque ciento cinco punto siete la esquina la esquina la esquina la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente Continuamos estamos frente a frente en nuestra cita con Marino Millán todos los días de doce a una de la tarde como siempre aquí en M3 producciones en colombiasports.net del deporte de Colombia en la red en todas las emisiones que tiene nuestro sonido y luego también tendremos el podcast a través de colombiasport.net de marinomillán.com.co y usted también nos puede escuchar a través de el YouTube. Me acaba de llegar acá el un trino de Fernando Ruiz el ministro de de salud dice hay que decirlo con toda su realidad la situación de contagio de Bogotá es crítica letras mayúsculas casi cien por ciento de ocupación de UCI y cerca de quinientos pacientes por ubicar es responsabilidad de todos protegernos cada aglomeración crece un riesgo para el cual ya no tenemos capacidad arroba min salud Colombia información que acaba de publicar el ministerio de salud en relación precisamente a este tema ¿no? a este tema del COVID diecinueve que está tan complicado y tan disparado en Colombia Amarillo. Sí, por por esas razones que me permito entonces hablar de ese huevo de doble yema de ese huevo de doble yema bien. Estamos en un momento muy dificultoso, un momento muy complicado, un momento crítico en el tema de la salud, en el tema de la salud, se suma todo esto y espérate en quince días ¿a dónde va a dar el pico? Esperemos un par de semanitas para que revisemos cifras y te darás, te darás de cuenta como dicen los venezolanos, te darás de cuenta a dónde vamos a llegar para que no busquen más cifras del DANE sobre pobreza, desempleo y frustración de este pueblo. Bueno señor. Bueno, yo le decía a usted ayer que el 3 de junio es el partido de Colombia Perú ¿no? en Barranquilla, perdón, en Lima, Colombia Perú es en Lima, Colombia Argentina es en Barranquilla, que estamos a menos de un mes de ese partido y que las noticias no son buenas para Colombia en cuanto a sus jugadores ¿no? Y lo digo porque ¿cómo le parece? Ha salido el técnico Carlo Ancelotti otra vez a comparecer en rueda de prensa y ha dicho que James Rodríguez tampoco y que Jerry Mina sigue lesionado y eso se va sumando ¿no? y se va sumando Marino y no sé, a mí me luce ¿no? que el técnico rueda va a tener que hacer un equipo muy misto con jugadores de la liga local. Claro, pues hombre, de lógica ¿no? Estamos dentro de una anormalidad. ¿Qué es lo que puede marchar normalmente en este momento en Colombia? Absolutamente nada. Nada puede marchar dentro de una normalidad. todo es absolutamente anormal. Todo lo que hacemos, todo lo que proyectamos, todo lo que desarrollamos es en medio de esa anormalidad. De modo que sí, le toca rebuscarse ¿no? Al final de cuentas es el país del rebusque. Entonces ni más faltaba que al técnico de la selección nacional también no le corresponda rebuscarse la selección. Le toca rebuscarse a la líder. Sí, porque hay una cantidad de jugadores lesionados o jugadores que no están en la actividad. Por ejemplo, en el partido de Napoli ayer que ganó Napoli 5-1, Ospina no fue ni suplente, David. Fue ni suplente en el equipo. Aunque yo te digo, y esto lo hablaba con mis compañeros, aunque te anoto lo siguiente. En el caso de Ospina, a mí no me entra preocupación, ahí está Camilo Vargas en un momento excepcional. En un momento excepcional. No por el partido de Atlas y Tigres. En ese momento excepcional lo mostró aquí, en su paso por el Deportivo Cali. Un arquero que no tiene nada que envidiarle Ospina. Excepto que el uno está en México y el otro está en la Italia. Pero pues ahí debajo del travesaño, no veo que le pueda envidiar. Camilo Vargas Ospina. Desde mi lente. Ahora, hay que tener en cuenta algo, ¿no? Este fin de semana, el próximo fin de semana, es el próximo fin de semana, es decir, sobre el 23, 23 de mayo, están terminando la gran mayoría de las ligas. La gran mayoría de las ligas están terminando. Entonces, yo creería entender que se está esperando a que terminen las ligas, para ver cuántos jugadores realmente quedarán libres, cuántos jugadores quedarán en disposición, para hacer una convocatoria. Porque te digo, hay una cantidad de jugadores golpeados y una cantidad de jugadores lesionados que, estoy hablando de los jugadores del exterior, que seguramente no todos van a poder llegar a una convocatoria. Recuerda que la Federación envió una lista de 50 jugadores, lista de buena fe, para el tema de la Copa América. Pero estamos hablando de eliminatoria. Entonces, le toca sacar una lista de los que va a bloquear la selección nacional para los partidos de Perú o contra Perú y contra Argentina. Y las ligas están terminando sobre el 23. Más o menos el domingo 23 ya están terminando las ligas. Hay algunos jugadores que ya se quedaron por fuera, que han sido eliminados por cualquier cosa. Pero, pues, yo diría que seguramente en la próxima semana ya tenemos que comenzar a vislumbrar cómo va a ser esta convocatoria. Pero estoy totalmente seguro y convencido que en esta convocatoria de Selección Colombia vamos a tener más jugadores de la liga local, sumados a los jugadores habilitados que están en el fútbol del exterior. Ahora sí que verdaderamente será una lista de buena fe. Como nunca antes va a ser una lista de buena fe. Porque fe absoluta no puede tenerse en este momento para un listado de jugadores. Aparte de lesionados, de jugadores que no están en la actividad, pues suman otros detalles, otras cositas. Y le toca a Reinaldo, pues, ahí cambiar el temporal. Sí. Le va a tocar eso. Ahí toma validez el microciclo que hizo. ¿Te acuerdas que él hizo un microciclo en Barranquilla? Sí, claro. Él hizo un microciclo en Barranquilla y va a tener que mirar, ¿no? Y de esos jugadores que llamó a ese microciclo, ¿cuántos jugadores han continuado en su nivel? Porque hubo jugadores que llegaron al microciclo y lamentablemente Marino cayeron de nivel. No sé si porque se les metió en la cabeza que ya eran jugadores de Selección Colombia. Eso pasa, ¿no? Eso pasa. Bueno, ayer tuvimos la oportunidad de conversar aquí en Extenso con el representante, o por lo menos la firma que maneja a este muchacho Londoño Bedoya. A Flavio. Que ha firmado contrato. Flavio. Sí, que ha firmado contrato con River Plate. Y caramba, qué buenas referencias de ese muchacho. Jugador de un metro con ochenta. Jugador de una característica muy interesante, que se mueve en todo el frente del ataque. Jugador que remata muy bien de suda, de derecha, que tiene una excelente cabeza y una gran saltabilidad. Y que lo pone a pensar a uno, pues, que es el reemplazo inmediato de Santo Porré. Si es que logra coronar River. La intención de venta que tienen, ¿no? Y le pusieron una cláusula de rescisión. Ojo con esto. Pusieron una cláusula de rescisión de veinticinco millones de dólares. Sí, dicen que es una joya. No, es una locura. Ahora, no sé quién es el representante, quién es el representante, no. ¿Cuál es la firma que lo maneja? Fútbol Pro, ¿no? ¿Y eso es de quién? Por aquí me dice Marisol. ¿Eso es de quién? Ya le digo el nombre ahora de la persona con la que conversamos ayer. Porque te digo, el tipo o el personaje, si quieres, te mando ya el dato, el teléfono, para que Jarito, que es el dedo más rápido. Es un argentino, sí. América Latina, lo llame. El hombre que mejor lo conoce, se llama Hugo Castaño. ¿Se fue el que lo descubrió? Ya. Hablamos con Miguel Gómez, ¿no? De Fútbol Pro. Que fue la persona que ayer nos atendió muy amablemente. Ya hablamos de las opciones de nueves que en este momento tiene River. Destacando por encima de todos. La condición de este muchacho, que entre otras cosas, ya tuvo una intervención de ligamentos cruzados. Alguien me dijo, por acaso, pero tan joven, no, no. Eso no respeta pinta. Una lesión de ligamentos cruzados está para un veterano, para un medianamente veterano, o para un juvenil. Todo depende de cómo se dé la circunstancia. Ya tuvo esa operación ese muchacho. Pero, caray, pues, las referencias son únicas. Sobre este jugador que ha recibido, yo diría que ya la formación definitiva en el fútbol de Argentina. Sí, porque es hechuda de allá, ¿no? Es decir, el pelado llega a River, no entendió que hace dos o tres años, llega a River y comienza a hacer todo el proceso. Un caso muy parecido. Llegó a la quinta. Falcao García. Llegó a la quinta de River. Caso muy parecido al de Falcao García. Llegó a la quinta de River. De modo que esperaremos, con mediana ansiedad, su primera presentación. Ahora, ¿sabes quién es el que lo lleva realmente al equipo de River, no? El que dice, bueno, hay que contratar a este muchacho. ¿Sabes quién es, no? Dímelo. Marcelo Gallardo. ¿Por qué? Yo no sé eso cómo opera aquí, o cómo lo harán los técnicos. Seguramente hay técnicos que lo hacen. Otros que ni les importará. Pero este Gallardo, le he hecho el seguimiento a ese tema. Este Gallardo es de los que se va a la práctica de fútbol de las divisiones menores. Es decir, entrena el equipo profesional, y a qué hora es que juega la quinta. Ah, a tal hora. Ya, voy. ¿A qué hora es que juega la tercera? A tal hora. Ah, pa. Y entonces, en estos días, vi que River había salido a jugar un partido no sé dónde, ¿no? y llegaron en la madrugada a Buenos Aires. Y este Gallardo, en vez de quedarse durmiendo en su casa, o en el hotel, o en la concentración, hermano, a las siete de la mañana estaba en la práctica del equipo de reserva de River, de este equipo, que es la tercera, donde juega ese muchacho, Flavia, y estaba allí, mirando los partidos. Ahora, no fue la primera vez, lo hace habitualmente, porque le pregunté a algunos amigos en la retina, cómo era el tema, el tipo lo hace siempre. Entonces, el que dice, hay que contratar a ese, es Marcelo Gallardo. Que yo diría, debería ser lo normal en los técnicos de fútbol. Debería ser lo normal. Porque un técnico que no sabe qué es lo que hay abajo, ¿qué tal? Que es la situación casi que general. Hombre, pasa con las selecciones de Colombia. Hemos tenido técnicos de selecciones mayores que no tienen ni idea de lo que son las selecciones juveniles. Ni siquiera el contacto con el técnico de las juveniles, ni siquiera ese contacto se establece. Pero pues, caramba. Si nos ponemos los zapatos de un técnico, tendría que estar mirando lo que está por allá abajo. A ver cómo está el ambiente por allá abajo, ¿no? Yo lo que diría es que, Marino, yo escucho mucha queja. Y esta queja se la he escuchado a la gente que maneja divisiones menores. Que dicen, no, si sacamos jugadores, nosotros tenemos jugadores aquí. Lo que pasa es que allá arriba no los miran. No los miran. Entonces, no digo todos los técnicos, pero sí valdría la pena mirar, ¿no? Qué técnico le para realmente bolas, ¿no? A las divisiones menores. Porque es muy importante que las divisiones menores son la fábrica. La fábrica de los equipos de fútbol. Y aparte de ir a ver los partidos, tendría que haber una comunión. Yo no sé, una vez por semana. De una reunión con el técnico del primer equipo, con los técnicos de las fuerzas básicas. Para trazar programas de trabajo. Para recibir información. De lo que en ese momento se está ya gestando. En esas divisiones. Es decir, no creo que estamos descubriendo nada, ¿no? Es como un molde, un modelo lógico. Ah, que no lo cumplan, que no lo desarrollen, es otra cosa. Ahora, los argentinos no dan puntadas sin dedal, ¿no? Ellos, y sobre todo en el negocio del fútbol. Ellos, en el negocio del fútbol, ellos la tienen clara. A mí lo que más me sorprendió no es que le hicieran contrato. Bueno, ya le hicieron contrato. Lo que me sorprendió fue la cláusula. La cláusula. Me está diciendo aquí Andrés, mi hijo, que conoce bastante bien ese tema, también de divisiones menores y del fútbol argentino. Me dice que allí para esa posición, si sale Borré, está Girotti, está Julián Álvarez y está Fontana. Y que también en la reserva... Ayer manejamos todas estas opciones con con el señor Miguel Gómez acá. Cierto, ese muchacho Gironi es de una característica muy diferente, es el auténtico ropero. Sí. Es el ropero, jugador de un metro con noventa, que está ahí entre los centrales, es decir, es una especie de palermo, como se lo definí yo a él, y aceptó perfectamente. A diferencia de lo que es, en este momento, Londoño Bedoya, que es un jugador de todo el frente del ataque. Lo que puede trescuartear, como se decía hasta hace... no sé, 20 o 30 años, porque si uno dice trescuartear ahora, pues le dirían que... que se quedó en Gardel. ¿No? Porque entre otras hay una nueva ahora, ¿no? Hay una muy reciente. ¿Cuál? El equipo perdió, pero fue competitivo. El equipo perdió, pero fue competitivo. Esa es la nueva. Entonces, ya no importa que hayas perdido, sino que fue competitivo. Con eso, pues se reemplaza el que... nosotros metimos, corrimos, nos tiramos al piso, pero perdimos. O también reemplaza, tuvimos la pelota, ahí fuimos más que ellos. Entonces, ahora hay que hablar. Ahora yo... Que estamos eliminados, que estamos eliminados, pero fuimos competitivos. Es que aquí estoy viendo que André me manda aquí otro nombre. Dice, pararle bolas a Tomás Gutiérrez. Sí. Que es un muchacho antioqueño que también está allá en River. También hablamos de él ayer. Imagínate, entonces, hermano, entonces jugadores sí salen. Que ese ya no lo maneja directamente. Estos manejadores del muchacho Londoño Bedoya, sino que es otra firma, pero es otro colombiano. Es decir, esta gente, de todo lo que manejan ellos, es un solo colombiano, que es Londoño Bedoya. Sí. El otro Gutiérrez ya pertenece a otros manejadores. Pero igual es un jugador de muy buena condición. Nos dijo el hombre que es competencia. Yo imagino, imagino, no he hablado con él, lo voy a llamar y le voy a preguntar que Arturo Reyes, que acaba de entregar una lista de Selección Colombia, tiene que haberle hecho un seguimiento a todos esos muchachos, ¿o no? Pues es lo que se supone. Uno cree, ¿no? Es lo que uno supone, claro, pero es buena tu llamada, válida. No, no, sí, a llamar a Arturo, Arturo, contanos cómo, porque es que Arturo es el técnico de las selecciones menores de Colombia y acaba de entregar una convocatoria de Selección Colombia. Entonces, a ver si le ha hecho seguimiento esto es muchacho, ¿o no? Claro está que como alguien me lo dijo algún día, no, no, pero tampoco te puedes poner a que el técnico tenga que saber, pues, todos los jugadores que hay afuera. Tienen toda la razón, pero jugadores que están en equipos como River, como Boca, o que están en el City, o que están en el United, o que están en... Esos jugadores yo creo que hay que seguirlos. Un momento. Los jugadores que están por allá en el caraván, pues, difícil. Un momentito. Y aquí un reconocimiento para esa pareja, Rueda, Lara. Cuando estaban al frente de selecciones jóvenes de Colombia, conocían los jugadores que estaban en Guatapurí, los que estaban en Bichada, y los que estaban en la China y en la Conchinchina. Seguramente por eso fue el éxito de ellos, ¿no? Que alcanzaron en Mundiales tercer y cuarto puesto. Pero sabes una cosa, Marino, yo lo que veo también es que eso ha cambiado. No le quito mérito ¿qué tal? A Eduardo Lara y a Reinaldo en el trabajo que hicieron. Pero eso ha cambiado. ¿Eso ha cambiado en qué sentido? De que hoy los jugadores ni siquiera tienen pasantía en Colombia. Se van rapidito. Se están llevando muchachitos de 14 años. Se van como los infieles entre las sombras. Sí. Se están llevando muchachitos de 14 años. De 15 años. Y la verdad es que nadie sabe, ¿no? Y entonces comienzan a aparecer una cantidad de muchachos que dicen, bueno, ¿y este qué? Sí, te entiendo. ¿Y este por dónde salió? El chico ese que uno veía en la cuadra montando en triciclo. Y después de cinco años dice que está para llegar a la primera de River o de Boca. Cuando uno lo vio en la cuadra fue montando triciclo. ¿Cierto? Mira, la selección sub-20 de Colombia que se prepara para el Campeonato Sudamericano que se va a hacer en Venezuela. Y entre otras cosas, voy a aprovechar aquí rápidamente para dar la lista. Brian Hill, Carlos Cortés que es de la América, Emerson Batalla que es de la América, Juan David Cabal que es del Atlético Nacional, Jimer Esteban Fori que es del Atlético Nacional, Sebastián Guerra que es de Nacional, Tomás Ángel que es de Nacional, Carlos Cantillo que es del Barranquilla, Alejandro Piedredita de Corpereira, Félix Charrupí de El Atlético, de allá de Cali, Félix Charrupí, Nelson Morozongo del Atlético, Alejandro Morales de Santa Fe, Justin Medranda Minota de Boca Juniors, José Caicedo de México, fíjate, José Caicedo, Club Universidad Nacional de México, Edward David Vanguero de Boyacá, Juan David Mosquera Independiente Medellín, Edward Mosquera Palacio Medellín, John Hader Durán de Envigado, Juan Diego Castillo de Fortaleza, Brian Montaño de Fortaleza, Alejandro García de Once Caldas, Dano Vizquiñones de Once Caldas y Juan Pablo Delgado Lemus de Águilas Doradas. Esa es la selección, es un grupo de selección que ha llamado el técnico o microciclo con miras a lo que será el campeonato de la categoría que se va a realizar en Venezuela. Muy bien, ese listado, sí. Bueno. Bueno, y te digo, es que cuando salió Steven Alzate, ¿cierto? O cuando salió ese muchacho Jan Poveda, y una cantidad de jugadores que están por fuera, y uno dice, bueno, ¿y estos de dónde salieron? Entonces resulta que o se los llevaron muy pequeñitos, o son padres de hijos, perdón, son hijos de padres colombianos, o bueno, en fin, entonces por eso digo, hoy eso ha cambiado un poco en relación a esa época donde prácticamente lo que más se miraba era lo que había dentro, ¿no? Porque había muy pocos jugadores afuera. Ya, ya independiente, en Instagram, si no estoy mal, por aquí me lo envía, un buen oyente, ha hecho oficial lo del fallecimiento de la señora Ada de Falcioni, la esposa de Julio de Falcioni, noticia con la que abrimos, ¿no? Sí. Noticia realmente lamentable, noticia muy, pero muy lamentable. Ah, caramba. El ser humano está sometido a todo en este, en este universo, o está expuesto absolutamente a todo. Cambiando de tema, líder, quinta etapa, si no estoy mal, del Giro de Italia, y aparece Fernando Gaviria en el quinto lugar de la clasificación. Pero, pues, no empecemos con que Gaviria es la carta para ganar el Giro de Italia. Gaviria es un excelente sprinter de los mejores del mundo y está para ganar etapas de su corte ciclístico. Por eso, en un reciente Giro se ganó cuatro etapas consecutivas y se puso la camiseta de líder. Pero Gaviria no está, pues, entre la baraja de candidatos para ganarse un Giro de Italia, para que no empecemos, pues, a lanzar campanas al vuelo y que ya Gaviria, pues, y se acabó Egan y se acabó todo el mundo y es Gaviria no está para ganarse un Giro, está para ganarse etapas de su corte que, entre otras cosas, no se la ha podido ganar en estos días. a pesar del trabajo que hace con Richese y con Molano, pero algún inconveniente se ha presentado siempre a la hora de lo suyo que es el sprint o la definición a metros de la meta. Pero es importante mirar que está en el quinto lugar y que está en buenas condiciones porque lo de Egan también hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Sí, lo de Egan está siendo muy importante y todo lo que usted quiera, pero vamos a ver si no aparece el dolorcito de espalda que corresponde a algo congénito que aquí lo explicó ya en su momento el médico Arias muy en detalle desde el punto de vista clínico. Entonces, en el ciclismo siempre hay que esperar, yo creo que como en ningún otro deporte hay que esperar. Sí, no te puedo hablar del giro porque no lo estoy siguiendo, lamentablemente tengo unas ocupaciones a esa hora y entonces no he podido seguir el giro de Italia, pero sí hay que esperar, ¿no? Siempre, siempre hay que esperar porque pues la materia prima ahí está. Mira, me escribe Carlos Alfonso Serna, gracias Carlos, dice, el problema, uy, ¿qué pasó aquí? El problema no es que haya jugadores, el problema es que no pagan por jugar, uy, eso sí que ha sido tema de denuncia, tema de denuncia, el problema es que no pagan por jugar, o usted por qué cree, me pregunta, que hay tantos jugadores en el fútbol tan mal fundamentados, revise los jugadores que hay en Inglaterra y en España y que no fueron llamados por Reyes, hablando particularmente del tema de Reyes, pues hombre, Carlos Alfonso, muchas gracias, muy amable por esa comunicación. Te hago una pregunta, Marín. Dale. Esta mañana veo que hay una reunión, me parece muy bien, en el marco de todos los diálogos que se están haciendo, hay una reunión con los jóvenes, el pacto con los jóvenes y tal, y ayer el presidente dio una información que es muy importante, que es el tema de la matrícula cero para los estratos 1, 2 y 3. Yo me hacía esta pregunta esta mañana. Marino, ¿vos sabes si hay algún representante o algún grupo de representantes que esté llevando la vocería de todos esos nuevos profesionales que se endeudaron con el ICTEX, que sacaron un título profesional y que hoy aspirando a un trabajo les ofrecen un millón 200 mil pesos o un millón de pesos? No, no tengo idea de la verdad. No tengo idea ahí. Porque ese sí que es un problema grave. Ese sí que es un problema grave. Gente que se ha preparado, gente que ha estudiado en universidades, gente que se ha metido en créditos, familias que han empeñado hasta su vivienda para sacar adelante a sus hijos y cuando sus hijos van a buscar trabajo, primero, lo rechazan porque no tienen experiencia o segundo, les ofrecen sueldos de un millón o un millón 200 mil pesos. Y estoy hablando de ingenieros, estoy hablando de abogados, estoy hablando de médicos. ¿Ese grupo de personas tiene alguna representación o esa gente está ahí en el limbo? Sí, el famoso que hacemos con el título. ¿Qué hacemos con el título? Es que nada hacemos con los títulos si no tenemos opciones de trabajo. Y Colombia es un país sin opciones de trabajo. Es una verdadera lástima. Y de pronto si te encuentras en cargos públicos a mucha gente sin títulos. Pero no conozco exactamente la respuesta sobre tu pregunta, por ejemplo. En la profesión de nosotros en la profesión de periodismo los comunicadores sociales pagando carreras hermano de cuatro, cinco, seis millones de pesos por semestre endeudándose hasta donde no se puede para sacar una carrera adelante y cuando salen a trabajar primero no encuentran trabajo. Segundo les piden experiencia. Terceros los ponen de practicantes y cuando pasan de practicantes el sueldo que les ofrecen es de un millón de pesos o un millón doscientos. Olé, ¿será que el tema es solamente de acceso a la educación superior? ¿O será que tenemos una cantidad de profesionales, gente estudiada y preparada sin poder conseguir trabajo? o mal paga o en otras actividades ¿no? Yo he encontrado mucha gente con títulos profesionales en otras actividades por ejemplo en el transporte de ¿cómo se llama eso? De plataformas digitales ahí me he encontrado con médicos me he encontrado con ingenieros hoy contadores sí que hay ¿oíste? Hoy ¿cómo hay de contadores en eso? ¿Y algunos abogados también me he encontrado? ¿sí? Es que un país sin opciones de trabajo es muy complicado muy difícil ahí es que el cartón no trabaja el cartón no trabaja pero bueno algo es algo dijo el elefante con el miquito encima bueno líder se vemos como decía estoy viendo acá también que me mandaste un whatsapp bueno eso me lo mandaron para que te lo diera a ti adiós adiós chao la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente